Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo lo haces esto? ¿Lo haces vos? Sí, lo hago todo yo. Armo, o sea, estoy produciendo hoy en día mashup, todo arreglo de temas que han conocido. Sí. Y más allá de eso, hago sesiones, ¿no? Perfecto. Te cuento, yo tengo una idea que me gustaría compartirla con vos y hacer un canje. Si te interesa la idea, sin obligación, hacemos un canje. Yo te vendo, te doy mi idea y vos me das un CD. Y después yo lo promociono con los videos y con la idea mía. ¿Te parece? Yo te la muestro. A ver. A ver si te sorprendes. Te sorprendo, a ver si te sorprendo. Fíjate. ¿Alguna vez habías visto Argentina arriba? ¿Qué tal? Esa. ¿Es así o no es así? Sí, porque el planeta del planeta es viendo como lo vea. Y si vos lo ves, ¿de arriba y abajo o de arriba y abajo? Bien. Ahora, ¿por qué siempre nos creímos, siempre nos creímos que era solamente así, abajo? Claro. ¿Por qué siempre creímos a los del norte que tenemos que estar abajo? ¿Por qué? Por una convención. Entonces, ¿por qué no empezar nosotros mismos por darnos arriba y que ellos después nos digan por qué están arriba? Estamos arriba, estamos arriba porque queremos estar arriba. Pero hermano, esta ideología para que no sea, está bien. Uno puede cambiar el mundo, me encanta, pero... Ponele que esto que iba a plantearse en las redes unidas. Como una nueva... Sabes, viste, acá y nos hacen la guerra. No, no, ya a esta altura, ya, la guerra nos hacen siempre, porque en fondo siempre usan el poder. ¿Qué haces, hijito? ¿Todo bien? Bueno el 6. ¿El 6 está bueno? ¿El 6 está bueno? ¿Por qué está bueno? ¿Por qué? Yo quiero comprar uno, quiero que me dé uno y... ¿Por qué está bueno el 6? Porque es más vocal, viste, no es tan... Ah, le gusta... Depende para qué, claro. Yo quiero musicar un video andando en bicicleta con esta música y después subirlo a YouTube, ¿entendés? Te voy a dar uno. ¿Te das uno para eso? Y como es como... Tiene que hacer algo así muy, muy, muy volador. ¿Este? Sí. Perfecto. ¿Me dejás esto? Te lo dejo. ¿Estamos a mano? A mano. ¿Te gustó? Más por la idea. No, 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 por eso. No, la idea, la idea. Viste, esto es una, dos. Ahora te lo voy a mostrar. Genial. Te felicito por aquí. Gracias, eh. Gracias, hijito. Un gusto, gracias.